Paolo Golds, señores, a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo, Lanús 1, Ponte Prieta 0, un golazo de Golds. Un logro de Silva, porque Silva de espaldas le comete en falta y logra una posibilidad que le daba muchas expectativas a un equipo que, como contaba Julián, no tenía mucha certeza en la definición de los tiros libres, y se pararon, uno que tenía un gol y otro que estuvo a punto de convertirlo contra Racing. Y le entra a Golds como un especialista y convierte el gol.